Este 30 de agosto, como es una tradición en el departamento, se conmemora el Día Internacional del Detenido Desaparecido, donde se realizarán diferentes actividades y un nuevo acompañamiento por parte de las instituciones a las familias de personas desaparecidas en Nariño. Cada 30 de agosto, en el marco de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se conmemora el Día Internacional del Detenido Desaparecido. En ese orden de ideas, desde la gobernación de Nariño y todas las entidades que conforman el SNARIP, como es la Unidad para las Víctimas, Defensoría del Pueblo, entre otras, junto con el acompañamiento de organizaciones como el colectivo Orlando Falsborda, Fundepaz, y principalmente con las organizaciones de familiares de víctimas, se ha preparado una gran jornada que inicie el día de hoy. Ni en Nariño ni en Colombia se puede hablar de cifras exactas del número de personas que se encuentran desaparecidas, porque siempre existirá un subregistro. En Nariño se avanza con la búsqueda de estas personas entre cementerios del departamento. Yo siempre lo he manifestado, hablar de cifras exactas no es responsable, porque tenemos diferentes fuentes, tenemos una fuente que es el CIRDEC que nos habla de alrededor de 3.000 desaparecidos, en la Unidad para las Víctimas nos habla entre 5.500 víctimas de manera directa e indirecta, o sea, con familiares, y también sabemos que hay un altísimo número de subregistros de personas que no se han acercado a denunciar, o no conocen cómo hacer la ruta, sobre todo en territorios del departamento alejados. Bueno, el día de hoy empezamos a las 6 de la tarde con un conversatorio en el Centro Cultural El Nido, en la Carrera 24. Invitamos a toda la ciudadanía que nos quiera acompañar. Este conversatorio se llama El Por qué no olvidar. Mañana a partir de las 8 de la mañana se realizará una eucaristía en la Iglesia Cristo Rey, y después en el Parque de Chimayos se realizará la entrega a los familiares del Parque de Memoria Histórica, llamado Semillas de Paz para la Vida.